Chapeltique es un municipio ubicado geográficamente al norte del departamento de San Miguel, El Salvador. Durante este mes de diciembre celebrará 50 años de haber sido nombrada ciudad. Podríamos recalcar también dentro de los 50 años de ciudad el crecimiento que hemos tenido como municipio. Hemos pasado de ser un municipio que ha salido del anonimato a un municipio que de una manera u otra sobresale en el área norte de San Miguel. Eso nos está llenando de orgullo. En el marco de esta importante celebración, la municipalidad ha preparado una serie de actividades. Actividades van del 12 al 22 de diciembre, comenzando con la celebración en Colonia Guadalupe, una celebración de carácter religioso con el fervor dirigido a la Virgen de Guadalupe. Posteriormente tendremos el día 13 de diciembre con actividades también católicas dirigidas a la copatrona de nuestro municipio en cuanto a la fe, como lo es la Virgen de Santa Lucía, quien es la comunidad católica también considera como una mártir. En este mismo mes, la ciudad también celebra sus fiestas titulares en honor a la Virgen de Santa Lucía, por lo que el calendario de actividades es mucho mayor. Para el 15 tenemos actividades relacionadas también a las fiestas y tenemos un festival campirano, un festival de chanchonas. El día 17 tenemos la participación de los amigos del barrio Santa Lucía, que están teniendo una agrupación que resurge después de muchos años, como lo es Grupo Coco. También para el día 18 tenemos otra agrupación de talla internacional con los amigos del barrio Calvario, en esta oportunidad pues sería la Orquesta San Vicente. Y los días 19, 20, 21 y 22 tenemos los tradicionales jaripeos en el Coliseo Temporal, verdad, o Barrera, como lo decimos popularmente a los salvadoreños, que estará ubicada a un costado del Tiangue Municipal. Suidad de Chapeltique también será nombrada capital de la República. Se ha decretado que el día 19 de diciembre simbólicamente Chapeltique va a ser nombrado como capital de la República por un día, por lo cual pues tenemos diferentes actividades culturales preparadas para ese día y los días 16, 17 y 18 también. La invitación está hecha para todo público para participar de todas estas actividades que se tendrán para celebrar un medio siglo de haber sido nombrada suidad. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.